El día de hoy les voy a mostrar el procedimiento para hacer el papel de frutas, en este caso yo voy a hacer el sabor plátano y bueno lo primero que vamos a hacer es vamos a empezar por cortar nuestro plátano en partes pequeñas, vamos a ocupar un cuarto de plátano y vamos a ocupar miel o azúcar una vez que tenemos nuestro plátano cortado vamos a empezar a tripular y 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 Bueno, como podemos ver aquí ya quedó triturado y ahora vamos a agregar las dos cucharadas de miel. Bueno, vamos a incorporar bien nuestra mezcla para poder pasarlo a nuestro molde y para poder meterlo a oler. Bueno, ahora sí vamos a poner nuestra mezcla en el molde y vamos a expandirla. Bueno, vamos a poner nuestra mezcla en el molde. Bueno, vamos a poner nuestra mezcla en el molde. Esta mezcla quedó bien expandida en todo nuestro molde. Vamos a meter a hornear por una hora y vamos a checar cómo va para después poder cortarlo. Bueno, así es como queda nuestro producto final y posteriormente vamos a cortar para realizar un rollito como el que vemos en la imagen y para posterior poder envasar. Para envasar vamos a ocupar un frasquito de cristal y lo vamos a meter. Vamos a meter en el frasquito los rollitos que quepan. Así es como queda nuestra presentación final.